Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque Alineación oficiada del Real Madrid, vuelve por fin nuestro queridísimo equipo a esta liga, que bueno, que es horrible sinceramente por parte de todos Así que lo que toca, esta mañana han subido la convocatoria del Real Madrid hace muy poquito, no estaba Rüdiger por cierto No lo pudo subir ayer porque es que ayer no fue la convocatoria, ha sido esta mañana y la alineación ha sido esta Courtois de portero, Lucas de lateral derecho, Militao y Álava, vuelve a Álava de titular, ni más ni menos, debido a la baja de Rüdiger Y Kamabin a lateral izquierdo otra vez, con la lesión de Mendy, Chomini pivote, Kroos, Asensio medio centro Estoy viendo medio centro aquí, sí, medio centro, así como interior derecho, Rodrigo de extremo derecho, Benzema y Vinicius Un poco raro lo de Asensio, sinceramente, sorpresón La verdad es que tampoco hace muchas rotaciones, pese a que en 4 días o 3 jugamos contra el Barça Cosa que bueno, es el partido importante este, ¿no? Así que bueno, alguna sorpresita No sé qué os parece, descansa Modric para el partido del miércoles, que sí o sí va a jugar Además necesitaba descanso ya que ha jugado con Croacia, me parece bien en ese sentido Y bueno, esto tiene pinta de que el miércoles va a ser un Kroos Modric y luego Chomini en el centro del campo Y luego Kamabin a lateral izquierdo Habrá que ver, habrá que ver, pero bueno, un partido para ganar, como sea Y luego será un partido para ganar, como sea